Hola a todos, ha venido también con sus bailantes Está con nosotros Dani Quispe Dani, Dani, Dani Dani A ver La forma para Dani Quispe Hola Buenas noches Dani Quispe presente en Mercurio Prodicciones Vamos maestro Después de mí, ¿qué importa? Yo no necesito Puedes irte donde quieras Vida mía Después de mí, ¿qué importa? Yo no necesito Puedes irte donde quieras Vida mía Al rito yo termino Al fin todo se acabó Mi sufrimiento junto a ti Mis llantos y dolores Al fin todo terminó Al fin todo se acabó Mi sufrimiento junto a ti Mis llantos y dolores Ay, 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 vamos Chacatanguas Pututum Chacatanguas Dame que te doy Dame que te doy Ahora ¿Dónde está la gente linda de Pampasayacaja? Surcubamba, Colcabamba Tinta y Pampasayacaja Mil gracias ¿Dónde está la gente linda de Pampasay? Ay, 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 ahí estamos presentes Después de mí, ¿qué importa? Cholita Puedes irte donde quieras Vida mía Después de mí, ¿qué importa? Cholita Puedes irte donde quieras Vida mía Al fin todo terminó Al fin todo se acabó Mis sufrimientos junto a ti Mis llantos y dolores Al fin todo terminó Al fin todo se acabó Mis sufrimientos junto a ti Mis llantos y dolores Ay, ay, ay Tenemos discos Gané la predicción de la riquiste Primicia del 2018 Arriba los brazos ¿Por dónde le mandan los discos? ¡Vamos, vamos! Ahora sí Primicia de Dani Quispe Un poco más adelante Para bailar, para bailar Ahora sí ¡Vamos con ganas, con ganas! Ahora sí Ahora sí Y a lo pagarás Ahora sí Vamos con ganas Chacatanguas Tututuas Chacatanguas Tututuas Eso, eso Vamos con gusto Siempre trabajando con los hermanos Pérez John Pérez Héctor Pérez Vamos Y esta tenita que dice Tres amores tuve yo O no corazón Ahora sí Vamos nuestro Tres amores tuve yo Que fueron mi vida entera Tres amores tuve yo Que fueron mi vida entera La primera es mi madre La segunda es mi padre La tercera es tu corazón De piedra dura ¿Quién no ha tenido Tres amores en esta vida? Ahora sí Arriba los vasos Arriba los vasos Salud, salud Feliz aniversario Feliz aniversario Mercurio Producciones Internacional o no Presente Dani Quiste Dame que te doy Dame que te doy Ahora sí Vamos con gusto Zapatea, zapatea Baila ¿Cómo se baila Santiago? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? Quista, quista, quista Quista, quista, quista Quista, quista, quista Quista, quista, quista Ahora sí Eso sí Ahora sí Eso sí Eso sí Ay, ay, ay Tres amores tuve yo Que fueron mi vida entera Tres amores tuve yo Que fueron mi vida entera La primera es mi madre La segunda es mi padre La tercera eres tu corazón De fiestratura Ay, ay, ay Chacatangues Pututumues Chacatangues Ahora, ahora, es, es Seguimos regalando los discos Hay una parejita Adelante, adelante Vamos Sácame la vuelta con quien quieras Eso no se gasta, pasanita Sácame la vuelta con quien quieras Eso no se gasta, pasanita Sácame la vuelta con quien quieras Eso no se gasta, pasanita Ay, ay, ay Sácame la vuelta con quien tú quieras, mi amor Eso no se gasta Eso se lava y se usa nada más ¡Hola! ¡Vamos! Y nos despedimos con esta linda temita Corazón porque lloras Corazón porque sufres Para todos los corazoncitos solteros ¡Vamos! ¡Eso, eso! ¡Arriba los brazos! ¡Ahora! Corazón porque sufres Corazón, corazón ¿Por qué lloras? ¿Por qué te engañó? ¿Por qué te mítico? ¿Por eso? Estás llorando ¿Por qué te engañó? ¿Por qué te mítico? Y por esto me estás cubriendo ¡Ahora! ¡Muchas gracias, Dani Quispe! ¡Y a su buen realizo de Migromontes! ¡Sogimos regalando a los listos! ¡Mil gracias! ¡Lima es la capital! ¡Mercurio! ¡Este 10 de junio estaremos presentes! ¡Mercurio Producciones! ¡En el gran aniversario de la linda clarita! ¡Mir Nacional! ¡Claro que sí! ¡Corazón! ¡Corazón! ¿Por qué lloras? ¡Corazón! ¡Corazón! ¿Por qué lloras? ¿Por qué te engaño? ¿Por qué te lichó? ¡Por eso! ¡Ahora no! ¿Por qué te engaño? ¿Por qué te lichó? ¡Por eso! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Chau, 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 chau Hasta la próxima 10 de julio estaremos retornando a este mismo local Mil gracias Mercurio Producciones Edgar Benito Contreras Ana María Sandaña Mil gracias hermanos Pérez Ahora Basta la corazoncito Deja de andar llorando En la boca que es querido Deja de bailar que se vaya Basta la corazoncito Deja de andar llorando En la boca que es querido Deja de bailar que es para bailar Mil gracias Se da a toda próxima oportunidad 10 de julio estaremos en el aniversario de Clarita, Clarita Luz En este mismo local Chau, chau, ahora si Dani Kisper Gracias Dani, gracias Dani Kisper Y sigue La bonita fiesta Señoras y señores de Mercurio Producciones Internacionales